Hola gente, ¿qué tal estáis? Pero que bien, yo soy Gany Repi y os traigo una nueva noticia, esta vez de GTA V, bueno, la noticia es una noticia interesante, vale, una noticia interesante sobre el juego de GTA V, obviamente, y bueno, la noticia es que, bueno, el juego salió hace unos días, bueno, unos días no, justamente ayer, y nada, pues decir que en el día primero de venta, aunque ya hubo gente que lo adquirió anteriormente, pero bueno, solo y únicamente contando la gente que lo compró el día 17 de septiembre, han acumulado en, o sea, la empresa de Rockstar entre todos los países del mundo, 800 millones de dólares, que eso equivale a ser un poco menos de 6 millones de euros, vale, ya sabéis que un euro son 0,70 y pico dólares, más o menos, y bueno, esto ha superado la venta de todas las sagas de Grand Theft Auto, vale, ha sido el Grand Theft Auto que más se ha vendido de todas las sagas en el primer día que salió a la venta, ¿no? en la salida a la venta del juego, y también ha batido el récord mundial, el récord mundial anterior era el Black Ops 2, el anterior Call of Duty, el último que ha salido, vamos, y fueron 5 millones de dólares, que eso equivale a unos 3.700.000 euros, creo que eran, ¿eh? más o menos, porque lo he puesto antes en el conversor, y era algo así, una cifra más o menos así, y nada, pues decir que no es todo esto, o sea, los 800 millones de euros no son solo eso, principalmente porque Grand Theft Auto V todavía no ha salido a la venta ni en Brasil, ni en Brasil, ni en Brasil, eh, atento, Brasil, ni en Brasil, ni en Japón, ¿vale? entonces, pues bueno, cuando salgan, pues supongo que se volverá a actualizar, pero vamos, no creo que llegue a los 900 millones de euros, millones de dólares, la verdad, pienso que se quedará en 800 millones y pico así que nada, pues poned por los comentarios que opináis de esto, que opináis de que, o sea, diciéndolo claro, que si opináis que se merecen los de Rockstar todo este dinero por hacer este juego o si opináis que para todo ese dinero que han ganado es poco, deberían de hacer un poco más, o sea, poned por los comentarios que opináis así que nada, pues espero que haya gustado este vídeo, ya sabéis, like favoritos, y nos vemos a la próxima, adiós